En los 180 minutos tienen la ventaja, por consiguiente el objetivo nuestro es de local es ganar, o sea independientemente de que se hubiera ganado, igual era ganar. Yo creo que nuestra mentalidad y nuestro compromiso en cada juego que hemos desarrollado en estas 19 fechas que hemos dirigido el equipo es ese, más los de preparación que tuvimos en la pretemporada. Entonces es la consigna y seguramente todo el mundo mentalizado para ese objetivo. Sí, gracias a Dios se dio la oportunidad de anotar, pero igual no nos alcanzó, queríamos los tres puntos, ahora toca aquí pensar en el partido que se viene. Todos estamos tranquilos y confiando en Dios vamos a sacar los tres puntos, estamos mentalizados que va a ser un partido igual difícil, pero lo vamos a sacar adelante. Sí, la verdad que sí sabemos al rival que nos vamos a enfrentar, sabemos de sus capacidades, pero el equipo nuestro en casa se tiene que hacer respetado y sabemos que solo la victoria nos va a dar ese pase a la gran final, esperamos que la podamos conseguir. Solo un triunfo nos va a llevar a la final, estamos conscientes de eso, esperando como equipo poder lograrlo, poder dar ese paso con el apoyo de todos los aficionados que van a ir a hacerse presente y con el esfuerzo de cada uno lo tenemos que lograr, ojalá primero Dios podamos estar saboreando esa invitación a la gran fiesta. El partido del fin de semana lo vemos por el lado positivo, creo que por ahí lo pudimos tener la victoria, pero lastimosamente se nos fue de las manos y ahora, gracias a Dios te digo, cerramos aquí en casa y creo que aquí en casa nos jugamos la carta fuerte y que bien, pues, la verdad no hay mejor cosa que cerrar aquí en casa. Bueno, estoy pendiente de un rival que ahora en día se le tiene que respetar, creo que es un equipo que hay que respetarlo, como bien te digo, y creo que esta es la segunda semifinal que disputamos con ellos y creo que es un equipo que juega bastante bien, ahora nosotros estamos obligados. Bueno, eso es lo que tiene la gente de FAS, que esperan contar con Juan Carlos Moscoso, tomando en cuenta que esta Noriega, un tema de dengue y sus defensas están muy débiles. Se parece muchísimo el panorama, Irving, es una serie similar a lo que sucedió en el torneo pasado, al margen que ustedes se han ganado el primer partido, pero que luego FAS, por su mejor posición, avanza a la final. Pero que está un poco diferente, porque hoy va mejor, la Juve ya lleva ventaja. Pero en términos generales se trata solo de que FAS jugando, cerrando en casa, lo único que tienen que hacer, lo único, entre comillas, es ganar. Es ganar, sí, no es nada fácil. Aunque Juventud en este caso terminó mejor. No sé si nos falla la memoria, pero yo veo a la Juve diferente a la del juego del campeonato anterior. Con las variables que usted explicaba, esa falta de continuidad, digamos, de un equipo en la última línea, constante por las diversas situaciones que han vivido, va a ser diferente, pero el caudal ofensivo y la cosecha de goles ha sido impresionante. Pero el panorama, Irving, al final, es el mismo del torneo pasado. Sí, como tú lo dices, es el mismo, pero yo creo que ya hemos ganado esa experiencia de la semifinal anterior. Creo que vamos a hacer un bonito partido el día sábado, para eso estamos trabajando. No cometer muchos errores, como te digo, el que cometa menos errores es el que va a sacar, o va a ganar, va a sacar un buen resultado. Nosotros vamos a trabajar para eso, en esta semana eso hemos hecho. Yo creo que los muchachos como Darwin, como Heng, son piezas muy importantes en el equipo. Hemos ganado esa experiencia de estos partidos muy importantes. Ojalá que saquemos un buen resultado para llegar a esa gran final, que va a ser una primera final para muchos jugadores de nosotros. También tenemos los jugadores de experiencia que nos dan consejos a nosotros como jóvenes a salir adelante. Y eso es bueno. Bueno, muchas gracias por la visita que han hecho esta noche a Solo Fútbol. La mejor de la suerte, Irving, para este fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Juan, gusto verlos nuevamente. Gracias, y antes de irme, un saludo para la banda de Versailles, también el programa ya, a Juan Carlos Alas, a Miguel Menjíbar, a la esposa de él que ya le estuvo cumpliendo años. Muchas felicidades a Bayron, y bueno, nada más. A todos, a todos, en todo el equipo, y bueno, ya listos para el día de semana. ¿Qué festejos se tienen listos para el...? Hoy va para allá de camino, de esta hora. Hay que decir que el que se inventa todo eso es aquí, Irving, y que se hace el que no es con él, pero que es el verdadero autor intelectual. Los jóvenes que están aquí presentes, ellos también se reedatan con Gator. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya ven que hay cosas más graves que los amaños que han pasado en el estadio. No, y tan grave, bueno, tan grave, por ejemplo, que comentaba con Carlos fuera de cámara, para Cristian, que la empresa Alba, junto con el INDEX, invirtieron cerca de 200 mil dólares para remodelar el estadio de San Vicente, un estadio que estaba abandonado. Cáfres ideológicos fueron a destruir la placa que colocaron ahí la empresa que aportó buena parte del dinero, y han destruido los pósteres de los equipos que se colocaron con motivo de la inauguración. Es que es terrible aquí en este país, lo que menos hacemos es cuidar las cosas, y sobre todo por esas idioteses políticas, ¿verdad? Nunca hay una propuesta, hay concreto, nunca hay soluciones, que es lo que la gente quiere escuchar, solamente escuchamos pleitos, que se llevaron estas platas, que no la encuentran. Haciendo cuentas de eso, Carlos, 1.967 millones, según las acusaciones, más de los últimos detalles que es el presidente de la Corte de la Corte. Son los únicos autorizados, los políticos y los gobernantes, ¿verdad? Y como todo prescribe, ustedes no tienen ningún problema. Así es. El estadio de Cojutepeque, por ejemplo, el Alonso Alegría, ya me lo confirma don Walter Reyes, se dio a la quijotada de comprar categoría de la tercera división del San Pedro Mazahuat, se va a llamar Cojute San Pedro Mazahuat, al igual que don Fran Rivas, que son los dos socios que han logrado comprar la categoría para entrarle a la tercera, después de 21 años, esperan volver a la Alonso Alegría, que tengo entendido será remodelado con fondos del Estado a partir de enero del próximo. Bueno, a ver si también aumentan el presupuesto, si se acuerdan del deporte, se habla de prevención, pero lo que menos se habla es del apoyo presupuestario. No pasará, nada de eso ocurrirá. No, nada, ¿verdad? Lamentablemente, pero hay que seguir insistiendo. Vamos a, sí, hay que seguir remarcando. Salvo que recuperemos estos 1.967 millones, vamos a darnos unos 10 estados. Y si no meten presos de nada sirve, lo importante es meter a los presos y agarrar la plata, que harían quitar la plata, bien, ¿qué me sirve que me está preso un funcionario si la plata se pierde? Igual. Bueno, vamos a la segunda semifinal, que está más interesante, sobre todo porque hay que reconocer que Atlético Marte necesita ganar y Metapan solamente empatar el domingo en el Estadio Cúcero. Esto se ve duro. Duro. La pregunta acá es, bueno, no nos cuesta imaginarnos lo que hará Metapan. Jugar con las líneas muy juntitas. Yo no digo defenderse, pero sí a jugar con muy poco riesgo, arriesgando muy poco, tirando pelotazos para que Ramos se lavaje a Nico de repente, pero no mucho más que eso, muy precavido. La cuestión es, a través de qué recursos intentará Marte superar a esa defensa, toda vez que su principal jugador en ese sentido, el señor Gonzalo Macías, no será de la partida. Un juego le clavaron. Y además que hubo largos pasajes del partido de Metapan en el cual la media cancha del Marte se vio contenida, sus circuitos se vieron interrumpidos. A mí me parece que deben recuperar, intentar recuperar la forma mostrada hasta la fecha 15, cuando amarraron la clasificación, porque luego Marte parecía que estaba haciendo algunos ensayos contra Alianza, contra el Deportivo FAS, y luego obviamente intentaron darle descanso a algunos jugadores porque creyeron que el partido contra la universidad iba a ser de mayor riesgo, riesgos que siempre existen en la competencia. Ahora, a mí preocupa un poquito también el tema de, digamos, de trabajo psicológico, porque Zarco con la experiencia, sus jugadores con la experiencia, comenzaron a tirarle la responsabilidad, el favoritismo a la gente de Atlético Marte, porque habían conseguido los premios individuales, porque habían conseguido lo mejor en colectividad, pero que obviamente eso también, de alguna manera, si no estás preparado, te puede cambiar completamente el pensamiento. Y por otra parte, el tema arbitral, hoy se han asegurado de árbitros experimentados, que esperemos también no cometan esos desaguisados que hacen expulsar a gente por algunas acciones menos graves, como las que vimos en este partido, donde decíamos que acumuló 18 faltas el equipo de Metapam, me dice el Atlético Marte, que los equipos pudieron haber quedado a lo mejor con uno o con dos menos, porque hay algunos que ya están identificados y que son buenos para pegar patadas y para pegarle a todo lo que se mueve. Mira, yo no creo que se me malinterprete, pero este partido en el Cuscatlán, en este partido el arbitraje, se quiera o no aceptar, va a incidir de modo dramático, te voy a decir por qué. Va a ser un partido con mucho roce, será un partido en el que, bueno, más allá del superior oficio que pueden tener los jugadores de Metapam, Marte va a gozar de muchos espacios, tiene jugadores rápidos, jugadores que si logran asociarse van a generar mucho peligro en las inmediaciones de la área de Metapam. Si el árbitro permite un juego brusco como se permitió en el partido de ida sin sancionar, pues yo sí creo que ahí la intimidación va a terminar inclinando la balanza a favor de Metapam. Pero si el árbitro, por el contrario, anda con la tarjeta amarilla muy a flor de piel, el partido se le puede terminar saliendo de la mano. Y los dos va presionado, va más presionado la tarjeta de Metapam. Entonces sí, te digo, tiene que ser un arbitraje muy fino para lograr establecer la balanza justa, para que tampoco sea esto un espectáculo de tarjetas, pero que tampoco veamos a tener otro partido tan brusco entre dos equipos que yo creo que al final no se caracterizaron en el torneo por eso. Pero si el árbitro lo permite, ojalá que de verdad podamos ver un partido fuerte, pero limpio. Pero el arbitraje tiene mucho que ver en ese sentido. Y ojalá que Marlon, Alfonso Mejía Carrillo, recupere su frescura. Si estamos conocidos como un árbitro integral, como un árbitro que al mismo tiempo goza su trabajo, pero lo hemos visto en algunos partidos donde... Se pierde. No, no, bueno, jadísimo, con carácter intocable y todo lo demás. No es así como se impone la autoridad. Y en especial dejarlo jugar y a la primera patada, la primera advertencia. Hay algunos identificados, de los dos lados. Hay algunos... ¿Los jugadores Milpa? Identificados. No, ya se sabe quiénes son. Sí. Y basta con revisar los partidos y los antecedentes. Me parece que cuando los árbitros, así como los técnicos, se supone que estudian a sus rivales, los árbitros deben traer esa dinámica. Ya saben quién es quién. Bueno, por Macías, que se pierde el partido, le clavaron nada más un juego de suspensión. ¿Están las dudas? ¿Va Ramírez? ¿Va Gil? ¿Va Salinas? Lo más seguro es que va al Colo, pero el Colo va a estar concentrado durante viernes, sábado y domingo. Ahí después les explicamos por qué. No, 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 no sea mal pensado, pero hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Así que, amigos cercados al Colo Ramírez, concentrados viernes, sábado y domingo. No le hagan daño al muchacho con otras palabras. No lo inviten a jugar a otra parte. Bueno, perfecto. Vamos con declaraciones a continuación. Un gol nada más nos pudieron anotar ellos y que tenemos la revancha el próximo fin de semana de que un gol podamos estar nosotros en otra fase. Vamos a trabajar y a revertir todos los errores que cometimos el partido pasado para no cometerlos este partido. Ellos hicieron lo de ellos. Por ahí los pudieron contrarrestar todos los que llevábamos nosotros. Fueron inteligentes. Los cerraron todas las bandas donde nosotros sabíamos atacar, pero, como te digo, el fútbol da revancha y qué bonito que cerrar la serie en nuestro estadio que siempre lo hemos hecho respetar y que de nada va a servir lo que hemos hecho en todo el torneo si no pasamos esta distancia. Creo que ha sido un partido súper difícil el que se viene el partido del fin de semana, el de vuelta, pero la verdad es que nosotros estamos mentalizados en ganar o ganar o ganar. Creo que eso nos metería a la gran final que nosotros anhelamos y primeramente Dios así sea. Creo que en el equipo no hay caos ni nada por el estilo y estamos compenetrados en eso y sabedores de eso, que lo que nosotros queremos y la verdad es que vamos a luchar por ellos y esta semana estar bien uniditos, bien juntados y a trabajar el triple para el partido que nos viene contra Metapan y primeramente Dios a ganar para estar ahí donde nosotros queremos y anhelarnos. Igual como lo ha sido durante todo el campeonato, o sea, no hemos cambiado nada y no vamos a cambiar nada y vamos a enfrentar el partido más importante para nosotros del año. Normal, normal, como te digo, normal como todo el campeonato, ya que pues lo que estaba planificado estaba planificado y en este momento pues sabemos que nos jugamos lo más importante de la temporada donde es 50 y 50 y el que quiere pasar tiene que ganar. Yo creo que sí, o sea, eso no nos da ninguna seguridad, pero sabemos y confiamos en el grupo que ha venido comportándose bien y en ese aspecto esperamos que tengan un buen rendimiento primero como conjunto y después individualmente. Ya veremos, ya veremos a ver qué es lo que pasa en la semana, cómo están los jugadores, en ese aspecto podemos trabajar y los que mejor estén son los que van a jugar. Creo que lo estamos preparando de la mejor manera, queremos ir a sacar un buen resultado al Cujatán, tenemos que trabajar al 100% y eso es lo que estamos tratando de hacer, es tratar de dar todo para después al partido dar lo mejor de nosotros. Creo que los compañeros están haciendo eso, yo creo que 1 a 0 no basta, tenemos que ir a dar, nosotros lo que estamos pensando es el 0 a 0, tenemos que ir a ganar para no ir pensando que el empate es bueno para nosotros, yo creo que vamos a ir con la mentalidad ganadora y tratar de dar el 100% como te digo porque creo que esa es la clave. Esta es la programación de las semifinales de vuelta de la Copa Pepsi el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Carquiteño, FAS contra Juventud Independiente y el domingo en el Estadio Cujatán a las 3, Atlético Marte contra Isidro Metapá. Donde hay Pepsi hay fútbol, Pepsi refresca tu mundo. ¿Nos vamos? Antes de irnos hay que hacer la mención obligatoria, este programa ha sido gracias a Gaito. Ahora si nos vamos, esperamos al Pollo Bustamante el próximo lunes aquí en esta posición. Buenas noches. Bpm B B B B B B B B Gracias por ver el video.